6 pesos la mano para que te lleves los 5 ¿Cómo una mano ahí, mi hermano? Un hermanito, 6 pesitos Dale, mi hermano, la buena, este me lo voy a llevar de ñapa, ¿viste? ¿Cómo? No, mi hermano, cada platanito cuesta 2.000 barras Mentira Por eso, yo te compré 6.000 hermanos de plátano Este me lo va a dar menos de ñapa No, mi hermano, ¿y dónde tú has visto eso? Son dos lucitas cada mano O sea, que mi plata no vale Sí, vale, pero no has pagado eso Por eso, mi hermano, ya te pagué, te transferí Ey, ey, pero deja la grosería ¿Qué le lleva otro platanito más? Dos lucitas Eso, mi hermano, escucha, escúchame, escúchame Bueno, no me gritan ni nada, mi hermano Bueno, entonces, pero escúchame Bueno, se supone que tú eres tendero Yo soy tendero, soy el dueño, que no es lo mismo Bueno, bueno, pareces sapos aquí, mi hermano No, sapos, tú que tienes la puta que te han regalado Bueno, ya Esta es la cule cara, ¿te parece que es cule cebolla? Si quieres, no te vendo nada ¿Por qué no me vas a venderme nada? ¿Pero por qué no me vas a venderme nada, mi hermano? Bueno, entonces, entonces Bueno, ya, entonces, esta es la ñapa, ya Ey, 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 ey Ey, da la grosería, mi hermano, da la grosería Respeta y respete Mira cara, espismán, deja la grosería ¿Cómo así que los costeños no dan ñapa? No damos ñapa, papá Una tienda de costeños y tú quieres ser paisa Que cule más fulero Fulero tú que vienes a comprar platanos Y te lo doy barato y vas a pedir ñapa ¿Qué haremos ahora con el caracol a cola este? ¿Vas tirando unos corticos, coge? Vamos a ver Por favor, compa Ey, 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 ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, padre? Tírate de mi local Tiempo yo me voy a comprar tus platanos Que vengas a pedir ñapa ¿Qué va, hombre? ¿Cómo así? Pa'lante tú, tú lees plátano que huele Huelen a chácara esos plátanos Buenas Buenas Papi, ¿qué? ¿Tú bien? ¿Qué? Hermano, ¿a qué? ¿Cómo tienen los platanos esos? Papi, platanito a dos mil ¿A dos lucas? A seis pesos la mano para que te lleves los cinco Tengo una mano ahí, mi hermano De una, mi hermana ¿No están buenos o qué? Claro Espérame ahí Hermanito, seis pesitos Ay, güey, mi hermano ¿Tienes neki qué? Claro, no, acá tenemos neki, claro que sí ¿Cuánto es? Listo ¿Mauro? Ese mismo Verifica para ver Listo, de una, aquí me llegó Dale, mi hermano, eh, la buena, ahí Este me lo voy a llevar de ñapa, oíste ¿Cómo? ¿Cómo? No, mi hermano, cada platanito cuesta dos mil barras Mentiras Por eso, yo te compré seis mil hermanos de plátano Este me lo va a dar menos de ñapa No, mi hermano, ¿y dónde tú has visto eso? Son dos lucas ¿Cómo así? Claro, cada platano vale dos lucas O sea, que mi plátano vale Sí, vale, pero no has pagado eso Por eso, mi hermano, ya te pagué, te transferí Me transferiste, pero cinco plátanos Y estás cogiendo otro Por eso, dame la ñapa O a ñapa, si aquí no damos ñapa Esto es una tienda de paisa, mi hermano No creo No te metes Ey, ey, pero deja la grosería, mi hermano Yo estoy siendo decente contigo No estás siendo decente porque no respetas mi negocio Papi, yo respeto tu negocio Y tú no respetas mi plata Te estoy pagando una mano de ñapa Pero la grosería, mi hermano Que yo estoy siendo decente contigo Te pago una mano de plátano de seis mil pesos Ajá, no me puedes darme la ñapa No, aquí no damos ñapa, mi hermano El plátano cuesta dos mil ¿Quién le lleva otro plátano más? Dos lucas Eso, mi hermano, escucha Escúchame, escúchame Bueno, no me gritan ni nada, mi hermano Bueno, entonces Mi hermano, si la ñapa es popular en Colombia Yo ñapa, ni qué ñapa, ni qué ñapa ¿Qué? ¿Qué tienda tuya? Pero no me estés gritando tampoco Bueno, tampoco no me estés maloteando, mi hermano ¿Qué? No me estés maloteando ni nada, mi hermano ¿Qué? Bueno, entonces Si quieres coger plátano, dos barras Bueno, mi hermano Pero si yo te estoy comprando Por eso, pero tienes que pagar todo No me puedes darme la ñapa, bro ¿Qué ñapa? Pero ¿dónde tú viste eso? ¿Quién me va a darme la ñapa mía? ¿Acaso cuando yo voy a comprar plátano? Bueno, se supone que tú eres tendero Yo soy tendero, soy el dueño Bueno, bueno, pareces sapos aquí, mi hermano No, sapos, tú que tienes apos de plátano regalado Arriba que parece un aboto de mil Bueno, ¿y tú qué pareces? Esta es la cule cara ¿Te parece que es cule cebolla? Por favor, y desocúpeme si no voy a comprarlo Si quieres no te vendo nada ¿Por qué no me vas a venderme nada? ¿Por qué no me vas a venderme nada, mi hermano? Bueno, entonces Entonces Trátame en serio Bueno, trátame en serio tú también, mi hermano ¿Qué? Cule balutro Entonces esta es la ñapa, ya Ey, ey, ey Deja la grosería, mi hermano Deja la grosería Mira, cara, espismaja Deja la grosería ¿Sabes que este es mi negocio Este es el cule cuerpo Este es el cule cuerpo Parece un bollo de yuca ¿Quisieras tú tener el cuerpo mío Para del plátano, para del plátano? Papi, si te estoy pagando, mi hermano ¿Qué? ¿Qué? Ey, ey, ey Cálmate, vale Cálmate, pero cálmate, mi hermano Pero si te estoy pagando Una mano de plátano Dame la ñapa No, me estás gritando Bueno, no me estás gritando tampoco, mi hermano ¿Qué? No, no me estás gritando ni nada, mi hermano No me estás gritando ni nada ¿Qué? No me estás gritando ni nada Que tiene la cara Ni un pan de queso ¿Qué? ¿Me vas a pagar mis plátanos? Mi hermano, no me estés empujando Pero si mi plata vale Mi plata vale, mi hermano Por eso ya valen los seis plátanos ¿Qué? Bueno, tú te hagas la ñapa, mi hermano Que ñamo me voy a dar No me grites ¿Qué? Dale, cule bien con este man, vale ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? Mi hermano, te estoy pagando la mano de plátano Bueno, no estás pagando la ñapa Aquí nadie le están regalando ñapa No me estás gritando, mi hermano No me estás gritando, papi Que parece que no me estás escuchando Yo te estoy hablando a lo bien Bueno, hagamos una cosa Dame otra mano de plátano ¿Tú crees que yo no tengo plata? Cule el plátano ahí que huele en esa chácara ¡Mam! Seis pesos Te compré dos manos de plátano Entonces, ¿qué es? Doe el ñapa ahí ¿Qué hay ñapa, mi hermano? ¿Cómo así? No, 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 no Pero dame dode el ñapa, mi hermano La tienda costeña no ¿Pero cómo así que los costeños no dan ñapa? No damos ñapa, papi Una tienda costeña y tú quieres ser paisa Que cule man fulero Fulero tú que vienes a comprar plátano Y te lo doy barato y vas a pedir ñapa ¿Qué haremos ahora con el caracocacola este? ¿Qué vas a comprar? ¿Cómo así, mi hermano? Cállate la boca, mi hermano ¿Qué es? Venga, venga a comprar, mi hermano Venga, tirando unos corticos, coge Vamos a ver Por favor, compa Ey, ey, ¿qué te pasa, mi hermano? ¿Qué te pasa? Retírate de mi local ¿Qué te pasa, padre? Retírate de mi local ¿Qué tiempo yo me voy a comprar esos plátanos Que vengas a pedir ñapa ¿Qué va, hombre? Aquí nos damos ñapa ¿Cómo así? ¿Cómo así? Para adelante, para adelante Para adelante tú Tú le ves plátano que huele en esa chácara Esos plátanos